Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rubén Bueno, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa de Administración Financiera. Con mi compañera Yari Fernanda León Castañeda, también de Administración Financiera, vamos a explicarles un tema de integrales con aplicación a la economía, en este caso con la aplicación de costos de fabricación. Entonces tenemos este primer problema que dice, el departamento de planeación de una empresa que se dedica a la fabricación de zapatos, quiere saber qué cantidad de dinero se debe invertir para aumentar su producción y poderla evaluar en diferentes cantidades, teniendo en cuenta que su costo marginal está en, costo de X es igual a 30, más 0,06X a la 2, más 0,00064X a la 3. En el momento, la empresa fabrica 300 pares de zapatos, los cuales tienen un costo de fabricación de 4,265,000. Determine el valor del costo fijo para contestar las siguientes preguntas. A. El costo de fabricar 400, 500 pares de zapatos. B. Determine el incremento en la utilidad si el volumen de venta es aumentado de 700 a 900 pares de zapatos. Como primera medida, lo que tenemos que hacer es sacarle la antiderivada, o en este caso la integral, a esta fórmula que nos están dando. Entonces, aquí ponemos, integral de 30 menos 0.06X a la 2. Más Más 0.0064X a la 3. Listo. Entonces, vamos solucionando el siguiente punto. Aquí lo que vamos a hacer es separar términos. Aquí vamos a comenzar a separar términos. Esto nos dice 30 por DX menos 0.06 0.06X a la 3. 3 por DX Listo. A sacarle nosotros la integral a estos pases, separando términos, y para sacar la integral va a quedar de la siguiente manera. Listo. Entonces, nos queda 30X menos 0.06X a la 3. Entonces, recordemos que al sacarle la integral se le va a sumar 1 a la X, entonces queda X a la 3 y se divide por el número que se expone. Listo. Entonces, X a la 3 es X a la 3, dividido en 3. ¿Listo? Listo. Listo. Más 0.0064. X a la 3 es X a la 4, dividido en 4. Acuérdense que al terminar la integral tenemos que obtener una constante y aquí va a ser más C. Listo. Bueno, aquí tenemos, ya separando términos, entonces nos queda 30X menos 0.06X a la 3, dividido en 3, más 0.00064X a la 4, dividido en 4, más C. Esta C es el costo fijo de fabricación, entonces vamos a terminar la operación para poder hallar el costo fijo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es dividir 30X, queda normal, ¿cierto? Entonces, queda 30X, al dividir 0.06X a la 3, dividido en 3, nos va a quedar 0.02X a la 3, menos 0.02X a la 3, más 0.06X a la 4, dividido en 4, nos va a quedar 0.0016X a la 4. más C, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, C es el costo fijo de fabricación. ¿Cómo vamos a hallar la C? Aquí tenemos una formulita que nos dicen que la fábrica en el momento está fabricando 300 pares de zapatos, los cuales tienen un costo de fabricación de 4.265.000. Entonces, aquí lo que hacemos es reemplazar X por 300, que son los pares de zapatos que está fabricando la empresa. Entonces, esta formulita nos queda así, 30 por 300 menos 0.02 por 300, como X está elevado a la 3, Entonces, más 0.0016 por 300 a la 4. Como resultado, vamos a tener esto. Aquí, como todavía no hemos hallado la C, Entonces, la vamos a poner más C, ¿cierto? Para saber el valor de C. Más C. Listo. Aquí seguimos. Entonces, esto es igual a... 9.030 por 300 va a ser igual a 9.030. Menos 300 elevado a la 3 por 0.02, esto es igual a menos 540.000. Listo. Más 300 elevado a la 4 por 0.0016, esto es igual a 1.296.000. 96.000 más C, porque todavía no hemos hallado C, ¿verdad? ¿Cómo hallamos C? Listo. Este es el valor del costo total de fabricar 300 pares de zapatos más C. Esta C es el costo fijo de fabricación de esos 300 pares de zapatos. Entonces, nos dice. Listo. Aquí, como resultado de esta operación, nos va a dar 765.000 más C, ¿verdad? Entonces, C la vamos a poner aquí. ¿Cómo hallamos C? Aquí nos dicen que el costo total de fabricación de los 300 pares de zapatos es de 4.265.000. ¿Listo? Entonces, a estos 4.265.000 le vamos a restar estos 765.000. Entonces, aquí es. C pasa a igualar. C igual a 4.265.000 menos 765.000, ¿verdad? Listo. C va a ser igual a 3.500.000. Listo. De esta manera conocemos el costo fijo de fabricación de la empresa. Estos costos fijos pueden ser en arriendo, son costos que fabrique o no fabrique, la empresa tiene que pagarlos. Entonces, tenemos un costo fijo de 3.500.000. Como mi compañero ya halló el valor de C, donde dice que C es igual a 3.500.000. Entonces, vamos a resolver el punto A que nos dice ¿Cuál es el costo de fabricar 400.500 pares de zapatos? Entonces, como vemos que no nos cabe porque tenemos poco espacio, por favor recomiendo que tomen apuntes para que sigan paso a paso. Nos tocaría borrar los pasos anteriores y solo dejaríamos la fórmula a donde hallamos C. Para no complicarnos tanto. Aquí lo que hacemos es modificar la fórmula porque como ya tenemos el valor de C entonces, aquí modificamos la fórmula porque ya conocemos el valor de C. ¿Verdad? Entonces, aquí borramos C y ponemos el precio real que son 3.500.000 Aquí nos dice que para resolver el punto A tenemos que saber el costo de 400 y 500. Vamos a hallar primero 400. Bueno, acá cogemos 30 y donde está X la reemplazamos por 400. aquí todas las X las vamos a reemplazar por 400 según la elevación de la X. Entonces, acá 0,02 por 400 elevado a la 3 más 0,00016 por 400 elevado a la 3 perdón, perdón elevado a la 4 me confundí más 3.500.000 que es la constante bueno entonces como resultado de la operación anterior tenemos 12.000 menos 1.280.000 más 4.096.000 más 96.000 más 3.500.000 eso nos da un valor igual a 6.328.000 este sería el costo de fabricar 400 zapatos vuelvo y les recuerdo que por favor tomen apuntes porque tengo poco espacio entonces voy a borrarles espero que hayan tomado apuntes para ahora hacer los 500 pares bueno entonces aquí volvemos ponemos 30 reemplazamos las X por el 500 entonces 30 por 500 menos 0.02 500 a la 3 más a la 3 más 0.00016 por 500 X perdón elevado a la 4 más 3 millones 500 esto nos da un resultado de listo amigos como mi compañera ya yo el costo de fabricar 400 y 500 pares de zapatos entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es el punto B dice determina el incremento en la utilidad si el volumen de venta es aumentado de 700 a 900 pares de zapatos esto es muy sencillo aquí lo que vamos a hacer es evaluar esta fórmula ya conocemos el valor de C la podemos eliminar aquí lo que vamos a hacer es evaluar esta formulita de acá esta de acá la vamos a evaluar entre 700 y 900 pares de zapatos acuérdese que la evaluación de integral siempre va a ser el mayor menos el menor listo vamos a evaluar esta operación entre 900 pares y 700 es aquí nos queda un poquito chueco pero bueno entonces lo mismo vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a reemplazar primero que todo X por 900 todo donde haya X y X está elevado a la 3 entonces nos va a quedar 900 elevado a la 3 entonces quedaría 30 por 900 menos 0.02 900 a la 3 ¿verdad? 900 a la 3 más más 0.000 16 por 900 a la 4 más nuestro costo fijo que es igual nuestro costo fijo que es igual a 3 millones 500 ¿listo? listo entonces aquí vamos a hacer la misma fórmula menos nuestra segunda evaluación que sería 700 menos 700 menos 700 listo entonces aquí vamos a reemplazar todas las X igual el mismo procedimiento pero esta vez en 700 es 30 por 700 menos 0.02 por 700 a la 3 listo aquí más 0.0016 por 700 a la 4 listo aquí vamos a a solucionar aquí le sumamos los 3 millones 500 de nuestros costos fijos recuerden siempre sumar los costos fijos aquí 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 5 4 y fue magic aquí no me quiere dejar bajar para escribir los 3 millones 500 a ver aquí listo más 3 millones 500 listo aquí vamos a solucionar cada una de nuestras operaciones por aparte empezamos entonces con los 900 listo amigo entonces aquí lo que vamos a hacer es darle resultado a nuestra multiplicación cuando el 900 está primero se soluciona lo de los paréntesis bueno entonces 900 elevado a la 3 900 por 900 por 900 y después lo multiplicamos por 0.02 listo y así también con 0.0016 bueno entonces esto nos va a dar 27 mil menos 14 millones 580 mil más 104 millones 7 976 mil más 3 millones 500 listo esto igualmente va a ser menos aquí nos da 21 mil menos 6 millones 860 mil más 38 millones 416 mil más 38 millones 416 mil más 3 millones 500 listo aquí aquí lo mismo vamos a solucionar cada evaluación por aparte la evaluación de 900 y la evaluación de 700 por aparte bueno entonces aquí esto nos da como resultado 93 millones 923 mil aquí igual el menos y aquí por esta parte nos da 35 millones 77 mil listo aquí vamos a hacer nuestra respectiva resta y como total nos va a dar 58 millones 846 mil entonces este es el costo de evaluación entre 700 y 900 pares de zapatos bueno espero que les haya quedado muy claro ya con esto nos despedimos recuerden que habló con Rubén Bueno y con su compañera Yari Fernanda León Castañeda estudiantes de administración financiera de la corporación universitaria Minuto de Dios hasta luego